¡Sanchi de oro! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Y eso! ¡Vamos a la compañía de bomberos! ¡Gracias! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Es así que hay que respirar para el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos hasta el próximo año! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí muy bien! ¡Gracias! ¡Est!" ¡Aquí muy bien!